Ahora, el minuto informativo. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco, Sergio Col Montalvo, dio a conocer que, como Cámara, están exigiendo que los candidatos se comprometan para garantizar la obra pública y haya mayores proyectos para los constructores tabasqueños. Esta mañana, Pochi y Movileros bloquearon la carretera Villahermosa Frontera, a la altura de Ocuizapotlán, en protesta del pirataje e irregularidades por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.